Buenos días, tengo para contarles que hoy fui a la tienda de uno a comprar los siguientes ingredientes Vino blanco, queso parmesano, tocineta, huevos y espaguetis Para preparar una deliciosa receta que la llamaremos espaguetis a la carbonara Con los productos de tiendas de uno vamos a preparar estos ricos espaguetis a la carbonara Comenzaremos preparando la pasta según instrucciones del paquete Picamos nuestra tocineta en julianas Revolvemos nuestra pasta y vamos a dorar la tocineta En un tazón mezclamos crema de leche, queso parmesano, un huevo, sal y pimienta Y mezclamos Se ve muy cremosa pero la vamos a aligerar con el vino blanco Escurrimos la pasta Y la salteamos en la grasa sabrosa de la tocineta Agregamos vino blanco Retiramos del fuego y agregamos la mezcla cremosa Llevamos al fuego Y sin dejar de revolver cocinamos hasta que la salsa empiece a espesar Nuestra pasta Y adornamos con tocineta y parmesano Esta fue nuestra receta de hoy Pasta carbonara